El amor de mi vida Amarte a ti Ha sido lo más hermoso Cada que pronuncio tu nombre Me emociono Tu amor para mi es algo tan real Así te he ido amando Con todas las fuerzas de mi corazón La vida siempre te devuelve todo A mi me trajo tu amor No podría ya separarme de tu lado Tú eres mi vida, mi todo Tu esencia me sabe a miel Tus labios le dan a los míos Una delicia que es amar Nadie puede quererte tanto Como yo a ti De mi corazón emanan Tantos sentimientos de amor Por ti Tengo en mí tanto amor guardado Para ti Que no basta una vida Para demostrarlo Tengo todo el amor del mundo Para demostrarte Una y mil veces Cuanto te quiero Eres el amor de mi vida Sin ti Nada sería igual Ni tendría sentido Contigo quiero estar por siempre Te amo Cada vez más Tengo todo el amor de mi vida 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 Tengo todo el amor de mi vida